La saga Red Dead sin duda tiene muchos misterios y curiosidades que podemos analizar. Hay mucho de qué hablar cuando se trata de estos grandiosos títulos creados por Rockstar. Sin embargo, el día de hoy nos centraremos en un tema en particular, uno del que no se ha hablado mucho, pero que es muy interesante de analizar. Hablamos del misterio de la hija de John Marston, un personaje del que no se sabe mucho, pero sí que tenemos algunas pistas sobre ella. A continuación, abordaremos la información que manejamos y las teorías que planteamos para explicar su rol dentro de la saga. La primera vez que la hija de John Marston es mencionada es en Red Dead Redemption 1. Cuando John se encuentra hablando con Bonnie McFarlane, él le dice a Bonnie que tenía una hija que murió años después de que él formara parte de la banda de Dutch. La siguiente vez que es mencionada es cuando en el mismo videojuego John Marston se encuentra en México. En un de las misiones, John tiene una conversación con Luisa Fortuna y le dice que tiene un hijo en casa y una hija en el cielo, refiriéndose a que esta última murió. En México, la hija de John Marston vuelve a ser mencionada indirectamente por Javier Escuela, ya que si el jugador decide atraparlo en lugar de matarlo, éste le dirá a John que él, su esposa e hijos pueden pudrirse en el infierno. Es interesante que dice hijos en plural, como si estuviera al tanto de que John Marston tiene más de un hijo. Después de haber jugado Red Dead Redemption 2, sabemos que no hay ninguna referencia a la hija de John Marston. Esto nos lleva a asumir que esta niña no nació mientras John y Abigail estaban en la banda de Dutch. Sin embargo, esto resulta contradictorio, ya que en Red Dead Redemption 1 se da a entender que Javier Escuela sí conoce a la hija de John Marston. Una explicación que planteamos nosotros es que cuando Javier le dice a John que sus hijos se pudran en el infierno, probablemente lo decía de una manera generalizada, en el sentido en que se refería a que toda la descendencia de Marston se pudriera en el infierno, no solo su hijo Jack, sino que cualquier persona que tuviera alguna relación sanguínea con él. Esto podría explicar por qué Javier Escuela se refiere a hijos en plural, pues solo estaba haciendo un comentario generalizado y no hablando objetivamente. Entonces, si la hija de John Marston no nació durante la estancia de este en la banda, podemos inferir que, obviamente, nació posterior a ese periodo. Eso nos lleva a pensar en dos opciones. En primer lugar, la niña pudo haber nacido en el periodo en el que John, Abigail y Jack viajaron por el país intentando vivir en paz luego del capítulo 6 de Red Dead Redemption 2. Podemos pensar que nació en ese periodo, y que por alguna causa falleció en uno de esos viajes. Eso explicaría por qué en el rancho de los Marston no hay ninguna tumba referente a la hija, ya que ésta habría sido enterrada en un territorio lejos del mapa de los Red Dead Redemption. Sin embargo, esta teoría tiene sus puntos en contra, ya que si en verdad la hija de John Marston nació entre 1899 y 1907, en el epílogo de Red Dead Redemption 2 deberíamos haber tenido, al menos, una referencia a ella, lo cual, como sabemos, no es así. En segundo lugar, podemos pensar que la hija de John Marston nació entre 1907 y 1911, es decir, entre el final del epílogo de Red Dead Redemption 2 y el inicio de Red Dead Redemption 1. Esto explicaría por qué no es mencionada en la historia de Red Dead Redemption 2, y de por qué sí la mencionan en Red Dead Redemption 1. No obstante, un punto en contra de esta teoría sería que Javier Escuela sí parece saber de la existencia de esta hija, pero si nos basamos en lo que dijimos sobre que su comentario fue sólo una generalización, podríamos ignorar aquello y quedarnos con esta teoría. Pero hay otro gran punto en contra, y es que en Red Dead Redemption 1, en el rancho de los Marston, no hay ninguna tumba en la que pueda estar la niña, por lo que si es verdad que nació en el periodo que mencionamos, creemos que es muy extraño que no haya una tumba de ella. Todo lo que hemos mencionado son las teorías que se nos ocurren para explicar el misterio de la hija de John Marston. En síntesis, cada teoría tiene sus puntos a favor y en contra, pero en lo personal, creemos que la teoría que podría acercarse más a la realidad es la que dice que la hija de John y Abigail nació entre Red Dead Redemption 2 y Red Dead Redemption 1, ya que en nuestra opinión calza mejor cronológicamente y explica por qué la niña no es mencionada en absoluto en el segundo juego, pero sí en el primero. El hecho de que no haya una tumba en su honor es una de las cosas que nos hace dudar de su veracidad, pero en comparación a los otros escenarios expuestos, creemos que esta teoría es la más viable. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que es la mejor teoría para explicar este misterio? Déjanos tu opinión en los comentarios y estaremos felices de saber tu punto de vista. Eso ha sido todo gente, si les gustó el video denle a like, comenten, compartan, suscríbanse y denle a la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Muchas gracias por su atención, nos vemos, hasta la próxima.